Ahí viene por la vereda La dueña de mis pasiones Camina esa cadera Enciende los corazones Ahí viene por la vereda La dueña de mis pasiones Camina esa cadera Enciende los corazones Oh, oh Y luego si se me antoja Se pone a bailar mi negra El tráfico se detiene Y la sangre se me arrumba Y por eso me tiene loco, loco, loco Esa negra Ay, yo, ay, ma La música y esa negra Ay, yo, ay, ma Me va a quemar, me va a quemar Ay, yo, ay, ma Que traigan ya pronto al vuel Ay, yo, ay, ma Que ya yo me voy a casar Oh, oh La música y esa negra Ay, yo, ay, ma Que ya yo me voy a casar Subiendo por la vereda Cortando flores camina Y todo cuando la miras Se estremecen y suspiran Oh, oh Y vaya se va mi negra Alegre por la venida Es que no se ha dado cuenta Que es la dueña de mi vida Y por eso me tiene loco, loco, loco Esa negra Ay, yo, ay, ma La música y esa negra Ay, yo, ay, ma Me va a quemar, me va a quemar Ay, yo, ay, ma Que traigan ya pronto al vuel Ay, yo, ay, ma Que ya yo me voy a casar Ay, yo, ay, ma La música y esa negra Ay, yo, ay, ma Me va a quemar, me va a quemar Que traigan ya pronto al vuel Ay, yo, ay, ma Que ya yo me voy a casar Ay, yo, ay, ma Que traigan ya pronto al vuel Ay, yo, ay, ma Que ya yo me voy a casar Ay, yo, ay, ma Que ya yo me voy a casar 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 Que ya yo me voy a casar